Muy buenas a todos a teneros bienvenidos aquí a Puerta del Sótano un nuevo vídeo de reflexión, un nuevo tema que me gustaría tratar ya que bueno, en el último vídeo que hice de colección de 2018 de Nintendo Switch, al final del vídeo yo hablaba de... Hace un pequeño comentario en el que decía, joder, menos mal que Nintendo Switch ha tenido un año flojo en 2018 porque si llega a tener un año fuerte, ¿qué habría pasado? Pues puesto que tenemos esa torre de juegos, pues habríamos tenido que tener una torre que es el doble y bueno, todo esto viene porque en aquel vídeo, a raíz de ese comentario final que yo hacía Daniel Pons, un suscriptor del canal, dejó un comentario un comentario que me pareció bastante interesante con una reflexión suya que me parece que tiene muchísima razón en absolutamente todo lo que dice entonces pues me gustaría tratar un poquito la reflexión que él ha hecho traeros un poquito también mi visión del mismo y bueno, pues tratar este tema él básicamente lo que expone es que una vez sacados ciertos juegos estos parece que caducan ¿A qué se refiere con esto? Bueno, veréis, yo tengo aquí la Nintendo Switch supongo que este mes ha sido un año o sea, este mes, este año pasado ha sido un año flojo para Nintendo Switch puesto que ha habido meses que no han tenido lanzamientos demasiado fuertes entonces a la mínima que eso sucede que ese periodo se alarga un mes que ese mes no tiene un lanzamiento muy fuerte ya sea Switch, Playstation 4 o cualquier otro sistema ese sistema ya automáticamente está cogiendo polvo para los comentarios de la gente para los haters y tal ese sistema ya está cogiendo polvo es decir, ya es un pisapapeles ¿por qué? porque este mes no ha salido un juego que sea un fuerte lanzamiento exclusivo además porque los multiplataforma no cuentan que todo el mundo lo sabe los multiplataforma no cuentan entonces bueno, pues como este mes no ha tenido este mes hablo de un mes hipotético no ha tenido ese super lanzamiento exclusivo mega fuerte de la muerte pues ese mes tu Nintendo Switch o tu Playstation 4 o tu Xbox One estarán cogiendo polvo ese es el argumento que utiliza muchísima gente y a lo que viene a reflexionar sobre esto Daniel es que bueno parece ser que la gente utiliza este argumento como si el resto de juegos caducasen ¿a qué se refiere? ¿cómo que es esto de que los juegos caducan? es que lo parece ¿verdad? porque vamos a ver Nintendo Switch ya tiene o Playstation 4 ¿vale? yo os pongo aquí Nintendo Switch porque sí ¿vale? por poner un ejemplo rápido y no pasarme por todos los lados pero es que se puede aplicar a todos los sistemas ¿vale? o me voy a Playstation 4 me da igual Playstation 4 este mes está cogiendo polvo porque no tiene un exclusivo fuerte no tiene un gran lanzamiento sí, tiene Resident Evil pero no deja bueno, pues sí vale, tiene Resident Evil el mes que viene pues estará cogiendo polvo porque como Resident Evil ya salió el mes anterior pues en febrero Playstation 4 estará cogiendo polvo lo mismo que Xbox One estarán cogiendo polvo porque no tienen ese gran lanzamiento porque ya no sirven porque ese juego ya salió ya pasó y ya deja de estar en el mapeado ¿no? es un poco un argumento muy muy absurdo que a mí no me hace ni puñetera gracia o sea parece ser efectivamente que los juegos caducan si tu sistema Playstation 4 te lo coges ahora no, no te lo compres que no hay juegos no te lo compres este mes que no hay juegos es decir y todos los que ya salieron ya no valen ya no sirven ya no funcionan están rotos ¿qué es lo que pasa con esos juegos? o sea lo veo un argumento tan absurdo tan, tan absurdo esto que me parece ridículo de verdad o sea una persona no puede comprarse ahora Nintendo Switch o tener ya Nintendo Switch y no y haber juegos que no se ha comprado que le interesen y que se pueda comprar que ya salieron hace un mes hace un año o ya va a hacer hace dos es decir no puede una persona ahora que tiene Nintendo Switch y que no se compró antes comprarse ahora por ejemplo Splatoon 2 por ejemplo o no puede una persona que tiene Playstation 4 comprarse ahora Bloodborne por ejemplo digo yo o una persona que tiene Xbox One no puede ahora comprarse Sunset Overdrive no puede porque este mes no hay juegos le va a coger polvo a la consola y como le coge polvo entonces ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? porque esos juegos ya no valen esos juegos ya no valen si es que tienen meses esos juegos no valen eso es basura ya hay que esperar al siguiente gran lanzamiento entonces merecerá la pena y ahora en ese momento esa consola la hostia tiene mazo de juegos mira que guay que tengo el Smash Bros y el mes que viene hostia que no tiene nada vaya mierda de consola ya no vale para nada así vivimos en esos frenetismos y radicalismos así vivimos los juegos tienen un periodo de vida esto ya no es coña esto lo digo en serio los juegos tienen un periodo de vida de un mes en internet de un mes salvo excepciones obviamente de juegos que lo repetan los juegos tienen un periodo de vida como muy largo de un mes y dejan de existir en la red es así es así por lo general sale un juego se le da mucha caña mucha talla o como mola como mola como mola y al mes que viene ese juego ya no le importa a nadie ya no existe entonces bueno ese lanzamiento ya no existe en mi radar para mi sistema para nosotros que estamos muy metidos aquí en el mundillo de los videojuegos y que nos interesa esto y que estamos al tanto y que tenemos juegos pendientes y que sabemos Midori vas a tirar la cámara y te voy a ir y te ves un puto gato en fin para nosotros que estamos muy pendientes como digo pues esto no no es es una irrealidad y nos suena muy absurdo decirlo así porque obviamente todos seguimos comprando juegos anteriores que salieron y nos vamos a mercados de segunda mano y encontramos juegos baratos y si no los compramos por Amazon por Ebay por donde sea vale en la tienda que sea en el mercado que sea compramos esos juegos que nos quedaron pendientes y que bueno pues que ahora que decidimos adquirirlos pues los jugamos ahora y no pasa nada no por eso somos menos nada ¿no? la cuestión es que la gente que no está muy metida en el mundillo esos juegos para ellos de verdad dejan de existir porque ya nadie ni nada habla de ellos porque ya no están ahí y porque no tienen información para conocer esos juegos que sí que pueden ir a la tienda lo ven y pues les va a llamar la atención un juego del que no habla la gente del que no hablan sus amigos del que no hablan yo que sé los canales de YouTube que ven no se va a comprar el juego que esté de moda fin de la historia y ese es el problema ¿los juegos caducan? pues al final va a parecer que sí que los juegos caducan y la culpa va a ser nuestra de los comunicadores ¿no? de los que estamos aquí dando la tabarra todo el puto día con los videojuegos la culpa es nuestra al fin y al cabo ¿no? pero en fin me parece muy absurdo y luego también nos exponía un pensamiento en el que básicamente nos habla de los sistemas de que o sea cómo se utiliza el argumento de que tu sistema tiene un gran exclusivo y eso ya es un argumento para decir que ese sistema es súper guay súper súper mega guay o al revés para echar mierda al otro es que este sistema no merece la pena porque no tiene mi exclusivo y como no tiene mi exclusivo tu sistema ya no merece la pena un argumento que me parece totalmente absurdo o sea Playstation 4 no merece la pena porque no tiene Zelda Breath of the Wild así como entonces Nintendo Switch no merece la pena porque no tiene Spiderman fin de la historia ¿no? y quién lleva más razón cuál es más tonto lo que es en fin me parece súper súper ridículo todo esto pero es que me parece un tema muy interesante a tratar muy interesante que es básicamente el frenetismo del mercado es el frenetismo del mercado y la fugacidad que tiene el apogeo de los juegos que salen o sea sale un juego y como digo y al mes tiene esto sentido tiene esto algo de sentido yo creo que no o sea es que no sé es que todo viene a esto a Nintendo Switch ha tenido un año flojo o sea sí ha tenido un año más flojo que 2017 eso es que no te lo va a negar nadie pero vamos a ver decir que no tiene juegos porque solo salga Nintendo Switch o Playstation 4 o Xbox repito porque solo salga este mes un juego importante porque por supuesto salen más juegos pero solo se le hace caso al importante y este mes solo sale uno importante y por eso ya no tiene juegos luego está la realidad que es otro tema que trata él una persona media cuántos juegos puede pasarse al mes aquí él nos expone que él por ejemplo un mes se compra un juego y si quiere disfrutarlo como es debido básicamente se dedica a jugar a ese único juego es decir una persona que se compra cinco juegos al mes como es mi caso que yo a lo mejor me compro dos me compro tres depende del mes a veces ninguno depende del mes pero por lo general vamos a poner una media de tres juegos al mes tienes que ir turnándote el tiempo tienes que tal entonces decir que hay que jugar a todo y eso está muy bien pero luego la realidad es otra ¿de dónde sacamos el tiempo de verdad para jugar a todos estos juegos? o sea esto viene relacionado con la caducidad de los juegos no te puedes pasar un juego que salió hace tres meses ahora y si lo has comprado y lo tenías pendiente y ahora tienes tiempo y ahora puedes jugarlo es que no tiene ningún sentido todo esto o sea todo son radicalismos todo es blanco o negro y todo es lo mejor o lo peor y este juego es la repolla o ya no existe es que es así o ya no existe entonces pues me parece un argumento que está muy bien tratado por parte de Daniel me parece una reflexión muy buena me gusta poder traerosla aquí y me gusta poder tratar un poco todo esto porque es que me parece algo realmente preocupante con lo que está pasando a día de hoy es que es cierto una persona que a día de hoy quiere jugar todos los juegos que salen yo lo siento no se puede no se puede y ya luego depende de cada persona de las circunstancias de cada uno del contexto que tenga cada uno yo por ejemplo este año no he jugado una puta mierda y no porque sean muchos juegos y se me hayan almacenado no por otras circunstancias porque la vida no es solo llegar sentarte y jugar la vida son muchísimas otras cosas entonces no sé ¿qué me decís? si ahora me apetece jugar un juego que el año pasado no me pude pasar no pude terminar no pude jugar demasiado por el motivo que fuese ya no merece la pena jugarlo o tengo que dejar mi consola cogiendo polvo porque no puedo jugar eso porque no sé sinceramente lo veo completamente absurdo no sé cómo lo veis vosotros todo esto pero bueno yo es lo que digo es la fugacidad del mercado es así es la fugacidad de internet es vivir con prisa yo recuerdo antes cuando éramos pequeños nos regalaban nos regalaban regalaban no joder estamos genial nos regalaban un juego y estábamos jugando a ese juego yo que sé cuánto tiempo podíamos estar meses meses pero meses y nos duraba meses el juego y nos lo pasábamos una vez y otra vez y otra vez y desentrañábamos todo absolutamente todo pero claro ahora te lo tienes que pasar en el momento tienes que hablar del juego en el momento y tienes que tratar ese juego en el momento porque ahora ya me pongo aquí ¿qué? me voy a poner aquí a hablar ahora de Xenoblade Chronicles 2 ¿pa' qué? ¿pa' qué? si a nadie le importa ya si a nadie le importa ya ya no existe ya no existe en el horizonte de nadie ese juego es que es así y este mes hablaremos de de No More Heroes y el mes que viene ¿quién se va a acordar de Travis? nadie y hablaremos de Resident Evil 2 y dentro de un mes y medio que bueno o sea dentro de casi un mes dentro de dos meses ¿qué va a pasar con Resident Evil 2? ¿os va a acordar alguien de él? hablaré un poquito más porque es un juego que me parece muy importante igual que con Kingdom Hearts 3 pero ¿y luego qué? ¿y luego qué? a los dos meses si no sale un juego para Playstation 4 cogerá polvo ¿no? ¿eh? ¿no? porque a esos no puedo jugar en fin no sé cómo lo veis vosotros ¿vale? me parece súper estúpido súper súper estúpido decir que una consola está cogiendo polvo que no tiene juegos que no salen juegos con un pedazo de catálogo que tienen los sistemas actualmente o sea que lo digas cuando un sistema sale y tiene cuatro juegos contados y no hay nada más literalmente no hay nada más vale te lo puedo comprar pero ya está es que no dejan de existir los juegos que salieron anteriormente y ese es el argumento principal no dejan de existir los juegos que ya habían salido anteriormente es decir no ha dejado de existir Mario Odyssey dice el la verdad ¿qué mothers do guys? que no Tyranny hay muchos para ser etc 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 no ha dejado de existir dead rising 3 o 4 no ha dejado de existir more forza motorsports no ha dejado de existir halo no ha dejado de existir vale me hacéis a la idea En fin, Midori, vas a tirar la cámara Y el final del vídeo va a ser la cámara cayendo Ya os lo digo En fin, gente Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el próximo Dejadme en los comentarios como veis vosotros Esta reflexión de Daniel Que a mí me parece bastante interesante Hay juegos que por supuesto requieren 4, 5 horas Además si es un juego indie 3 horas Hay juegos que requieren 10, hay juegos que requieren 20 Hay juegos que requieren 60, hay juegos que requieren 100 Y horas Se puede jugar a todo Pues hay que tomar elecciones En fin, gente Nos vemos en el próximo vídeo Un abracito y hasta la vista Chao